Varios músicos cubanos forman parte de un nuevo videoclip en el que piden a la población que no vote al referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Roxana Romero nos muestra escenas de esta recién estrenada grabación. Un grupo de músicos contestatarios cubanos unió su talento con el fin de rechazar el referendo a la constitución castrista. No vote na se ha convertido en un himno para estos jóvenes que han aprovechado su plataforma para pronunciarse en contra de la farsa constitucional castrista y en favor de la libertad. La nueva carta magna que pretende aprobar el reino castrista, según los analistas, perpetuaría en el poder al Partido Comunista Cubano. Una reciente encuesta independiente realizada en Cuba arrojó que más de 40% de los cubanos votarían no al referendo constitucional este 24 de febrero. Ni voto ni pido perdón, se pongo de hierro en la boca de todos y cambia la constitución. Y el pueblo ignora tu acción, la gente no tiene noción. Si firmas que te documento es violento, confirmas tu dominación. La justicia contra la censura. Saurel Collazo, del Proyecto Musical Escuadrón Patriota, también se unió a otro nutrido grupo de artistas el pasado mes de agosto para participar en un videoclip titulado No al Decreto 349. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras cosas, que quienes presten servicios artísticos deben tener vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarían al incumplimiento de dichas exigencias y otorgaría a las autoridades derechos para hacerlas valer. Es una inconstitución impopular, hecha por el poder impopular, una inconstitución descarada profundamente. Yo no voy a votar, a mí no me cogen para eso.